Que a paso, que a paso, que a volvo pasar, a castaña viajera no pude parar, de de man a man vai, siempre igual de de man a man vai. Que a paso, que a paso, que a volvo pasar, a castaña viajera no pude parar, de de man a man vai, siempre igual de de man a man vai. Que a paso, que a paso, que a volvo pasar, a castaña viajera no pude parar, de man a man vai, siempre igual de de man a man vai. Gracias por ver el video.